Para terminar con nuestro juego del bajón. El juego bajonero. Tenemos acá... Qué maravilla, cómo llegamos. En este tengo que ganar. ¿Cómo? Tengo que ganar. Tenés que ganar con él. Tengo que ganar con él. Son fans. Especialista, especialista. Especialista en la pasta de maní. A ver. Y ahí tenemos un 3.25. 3.25. ¿Cuántos pedazos hay? Se lo baja un poco, señora. Sí, sí, hay pedazos. Ahí está. Mi cuñada para la fiesta estará bastante menos. No, para mí, el de plástico, ¿no? Es... ¿Cuánto tipo de cálculo estará haciendo? ¿Cuánto dijo él? Él dijo 3.25. 3.25. Entonces yo voy a decir 3.30. ¿Cómo está para eso 3.30? Y yo creo... 3.60. 3.60. Todo para ver. Andrea. 300. 300. A ver, a ver. El último elemento lo gana 3.35. Malena. Muy bien, Malena. ¿Y quién ganó todo el juego, Ale? Malena. Y se ganó todo lo que hay en la mesa. Y se come todo, Malena. Mira, ahí te trasladamos la mesa para que te dé el gusto. Y nos vamos al próximo juego con presentación.